¡Suscríbete al canal! Para Hernán Fernández Roja, directa 2 contra 1, va Girotti Toca para... ¡Gol! ¡Gol! En contra, señores Una gran jugada de Girotti El pase fue para Aravena Aravena se la quería devolver a Girotti Rebota la pelota Godoy, va Godoy, tremendo pie a pie Godoy, Peguelé, Godoy, el segundo palo Casanova Casanova que le pida, pero está Vidal Que le da un poco de respiro, discoteca Tremenda jugada, tremenda jugada No sé cómo no terminó en gol El pie a pie de Iván Godoy Casanova, va por aquí, atención Va por aquí, atención, va por aquí Se termina, va con todo, Vladimir Y tarjeta, señores, para el 16 No le dijo nada No le dijo nada para mí 5 segundos, 4 Va Salazar, Salazar Venite Va Benite Indica en mano Pedía en mano Pedía en mano Colman Pedía en mano Salazar Va Vidal Toca muy buena jugada Va Vidal, Vidal, Vidal GOOOOOOOL 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 Lo termina haciendo... Va Godoy, tremendo, pie a pie, va Iván Godoy, va Iván Godoy, pase para Girotti, Girotti, Girotti... ¡Gol! ¡Gol del martillo! Gol de Girotti, señores, iba a tener una, iba a tener una y la tuvo. Gran pie a pie en la salida de la mitad de la cancha de Iván Godoy. Pase de Pontín para Girotti, que amaga, pegarle de derecha. Lo hace pasar de largo al número 6, a Sarasa. Tremenda entrada Iván Godoy, eh. Tremenda, sí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Andrade, señores! Gol del 9, saco del medio, jugó a la piedra Colman. ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Se espera mañana de Dinamarca el show.